Hola, ¿qué tal? Yo soy Joe y esto obviamente es Asterzuz y ahora sí voy a probar las partes a las que no me había metido. Ah, miren, acá está el castillo. Entrar en la ciudad. ¡Uy, una ciudad! Vamos a ver cómo es. Antes que nada, ¿qué les parece un trago en la taberna? Podríamos conseguir información ahí. Y conseguir tragos. Definitivamente, los tragos, uf, a tope. ¡Uy, qué bonito! Ah, es que me emociona mucho porque esto es algo nuevo que no había visto. Vamos a comprarle algo aquí a la señorita. Hola, chicos, ¿qué les sirvo? Tienda. Pan, ah, un poco de aguamiel. Me vendría bastante bien, eh. Vino de Aster. Ah, este es el que quería. Un vino enmejado por los viejos sabios de Aster. Incrementa el PT, pero confunde. ¡Uy, no! Mejor no, eh. Mejor... Mejor nos... Hola, chicos, ¿qué les sirvo? Información, por favor. Un poco de info. De momento, lo único que se comenta en la ciudad es que la hechicera local está rechazando a la gente que está enferma. También que el granjero busca ayuda y está dispuesto a pagar para que lo ayude. Eso es lo único que sé. Espero haberlos ayudado. ¡Oh, vaya! Creo que tenemos una misión por acá, entonces. O sea que el juego en sí no se ha acabado como tal, eh. ¿Veniste a beber, comer o divertirte? Ah, bueno, este... Este diálogo ya no lo sabemos. Bueno, dice viniste. En realidad dice viniste. Ahí, apúntenlo como dato, banda. Usar la posada, menos diez de oro. Sí. ¡Ah, miren! Una nueva animación. ¡Ah, y cada quien a su habitación, eh! ¡Oh, esto está muy, muy chido! ¡Vaya! ¡Oh, esto me ha encantado! Esos pequeños detalles que le dan vida al juego son los que más me gustan. Pues bueno, ya descansamos en la posada, menos diez de oro. Exploremos un poco la ciudad, a ver qué hay. ¡Ah, miren! Aquí hay una... Otro... Otra cosa. ¿Qué es eso? Un ratón. Ah, no es un gato. Y dice Nia. ¿Qué dice aquí la morrilla? ¿Qué necesitas? Y acá... ¿Podrías ayudarme? Necesito que... Que me consigan diez de madera para hacerle un regalo a mi novia. Al ser verdad, yo tengo la madera. Ahora estoy muy ocupada. Al ser verdad, yo tengo la madera. ¡Wow! Muchas gracias, te debo una. Vaya, ¿y qué clase de regalo le harás a tu novia, hijo? Obtienes madera. ¡Aquí había madera! ¡En serio! Ok. Ahora vamos a la siguiente casita. Es chistoso, ¿no? Que te dan la bienvenida con esa megataberna. Bienvenidos. ¿Qué les va a comprar? Me parece que nada de momento. No, me sigue vendiendo lo mismo que en tiendas anteriores. Así que... Esta es una tienda de armas. No necesito nada porque por el momento Valen ya tiene pues armas equipadas. Uy, miren, ¿qué es esto? No debo hablar con extraños. ¡Ah, qué buen shota, eh! ¡Háblame, bastardo! Interactúa conmigo. Son tiempos difíciles. No puedo interactuar con el perrito. ¡Ah, por qué no puedo interactuar con el perrito! O sea, con el méndigo maldito gato. ¡Hola! Con el méndigo maldito gato sí puedo y con los perros no. ¡Chale! ¡Qué bonita Loli! Creo que será mi nueva waifu. Del juego. Del juego. Muy bien, sigamos explorando la ciudad. Ah, miren, acá hay una tienda de objetos. De souvenirs. Ah, vaya, la ciudad sí que se ve bastante grandecita. Un poquito más que el mercado y que el pueblo. Miren, una señorija. Mi esposa está muy enferma y la hechicera local se nega a recibir enfermos. Si la hechicera está recibiendo gente enferma, no sé cuánto resistirá a mi esposo. Sin la hechicera. Deberíamos ver qué pasa con este hechicera. Vamos a ver qué pasa con el esposo. A ver qué tiene. Cof, cof. Se le ve muy mal. Tal vez tiene un poco de padalustro muy incrustado en el fondo de su ser. Oh, vaya. Esta es la hechicera local, ¿o? Un cordial saludo, aventureros. Me presento. Mi nombre es Bernard Luke. De la casa de escritores de Harlot. Pero puedes llamarme solo Bernard. Bernard. ¿Podrían proporcionarme sus nombres, por favor? Emily. Oh, Emily o Emily, carnal. A ver, decidete. Mi nombre es Elliot. Yo soy Vale. Pues es un gusto, intrépidos aventureros. He estado al tanto de todas sus proezas. Y pido una disculpa si esto les incomoda. Pero hay un pequeño problema con el que necesito ayuda. Resulta que una de mis más recientes publicaciones no ha tenido tanto éxito como las anteriores. Pues parece ser que me he quedado sin inspiración. Me sentiría honrado de poder plasmar en papel su sobrecogedora hazaña. ¿Estarían dispuestos a colaborar con esta obra? Lo siento, pero no tenemos tiempo. Por supuesto. Siempre y cuando me hagas ver genial. Maravilloso. Y no tienen que inquietarse. Pues yo me informaré de sus actividades. Les agradezco con todo el corazón, aventureros. Los veré más pronto de lo que creen. Ah, vaya. Qué hombre tan elegante. Son libros. Claro que sí, son libros. Pregunta si podremos tocar algo con el piano. No, solo es un piano muy costoso. Bien, 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 bien. Ah, este nuevo personaje también me gustó. Vamos a ver qué hay cruzando esto. Después cruzaremos el puente. Ah, qué bonita fuente. Digo, qué bonita estatua. No es una fuente. Es más como una escultura, ¿no? Pareciera como de hielo. Parece estar abandonada. Está hecho un desastre. Uy. Me pregunto si por acá habrá algo interesante. No, solo es una casa abandonada. No, miren, acá hay un hoyo. Ah, pero no puedo pasar. Ah, qué mal. Tal vez podamos venir a esta casa después, no lo sé. Si sea una especie de casa importante o no. Ahora sí, vamos a cruzar el puente a ver qué hay hacia acá. Ah, miren, miren. ¡Una gallina, güey! ¡Una gallina! Y no puedo interactuar con la gallina. ¡En serio! ¿Podría interactuar con el búho? No, no puede interactuar con estos bellos, bellos animales. No mames, está súper enorme esto. O sea, a comparación del pueblo que visité antes, está enorme. Miren, acá hay una pequeña granjita. Se escucha ruido al otro lado, pero no contestan. Ok, no puedo pasar a estos sembradíos. No contestan. Bueno, al parecer acá no puedo entrar. No, es que está muy grande esta ciudad. Sí, parece una ciudad. Parece que aquí vive la hechicera de la ciudad. Entremos. Ay, de una vez le compramos lo del morrillo ese. Ah, no, ya no me gustó. O sea, en Chibi se ve bonita, pero así... No, no, no me gustó tanto. ¡Maldita sea! Aún me falta perfeccionar. ¿Eh? ¿Quiénes son ustedes? Ya les dije que no aceptaré más enfermos. ¿Es que son tontos? Oh, no somos enfer... Me da igual lo que sean. Deberían irse de este lugar. Lo sentimos, señorita, pero me temo que debemos conversar. Ah, ¿yo? No. Eh, claro. ¿Qué se te ofrece, muchacho? Guiño. Oh, vaya, vaya. Ese... Este erioto, todo un galán, ¿eh? Verá... Ah, y si vieran el corazoncito que apareció. Verá, hemos escuchado que no acepta enfermos en su clínica. Queremos saber cuál es la razón. Oh, claro, lindura. Uh, no, manches, coqueteando, ya... ¿Lindura? Ah, jeje. Deja que te diga cada detalle de mi pequeño problema. Necesito la ayuda de un valiente caballero que esté dispuesto a dar todo por mi problema. ¿Tú me ayudarás, lindura? Ah, jeje. Me... Me... Me recuerda un poquito a... A Moxie de Borderlands. Eh... En ese lindura, no sé. Digo lindura y... Me acuerdo de Moxie. ¿Lindura? No se preocupe, señorita. Nosotros podemos ayudar con cualquiera que sea su problema. Oh, señorita. Qué muchacho tan educado. Ahora díganos, ¿cuál es el problema? Por supuesto. Si miras en la mesa, lindura. Esa es una poción regenerativa de células madre. Uy. Época medieval y ya estamos... Uf, a tope en ciencia. Resulta que necesita un ingrediente esencial para que funcione. Para poder crear una cura para estas personas enfermas. Y necesito que alguien me la dé. Para que pueda... Terminar... Mi trabajo. Es el componente de un monstruo invocado con alquimia. Suelen utilizar catalizadores compuestos de células madre para un pleno desarrollo. Impresionante. No solo eres endiabladamente lindo. También eres un genio de la alquimia. Uf, yo como quisiera ser un alquimista. Pero de este... Un alquimista de fantasía, ¿no? Un alquimista. De la vida real. ¿Hay alguna otra cosa que sepas hacer muy bien? Uy, esto me gusta. Y... ¿Dónde podemos conseguir ese componente? Niñita, deja que los... Atultos hablen. ¿Tus padres no te enseñaron modales? Tráeme ese componente, lindura. Y te compensaré... Muy bien. Estaré esperando a que vengas a mi casa. Ricitá. ¡Ja, ja, 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 ja! Tenga. Escuché que hay un culto peligroso cerca del pueblo que hay al norte de aquí. Ha recibido palanca. Consigamos ese componente. Ah, pero no puedo comprarle... Yo estaré esperando. Ah, todavía no puedo comprarle nada. Ok. Pues bueno, vamos entonces a... Creo que ya sé a dónde hay que ir. ¿Será acá? Wip. Ah, no. Todavía no. Qué mal. Pero creo que ya sé a dónde ir. Hay que ir a la cueva, ¿no? Me parece. Vamos. Ah, ¿por qué? Me voy a salir del bosque. No, no quiero entrar aún. Quiero ir acá. Ya, por favor, déjenme de estar molestando. Los voy a acusar con mi mamá. ¿Quitar tablas? Sí. Uy. Suena peligroso. Las oscuras profundidades de las minas son muy peligrosas. Se recomienda equipo avanzado y ser nivel 15 más... ¡Pfff! ¡Soy nivel 12! ¿Quién es su madre? ¿Quién es su madre? ¿Quién es su madre? ¡Ay, no mames! Fantasma ha aparecido. ¡Ah! Este diseño está muy, muy chido, ¿eh? Al fantasma vamos a darle con... Trueno. A ver qué pasa. Y con Valen, pues vamos a atacar así normal. A huevo, lo noqué. ¡Oh, yeah! ¿Cuánta experiencia nos da? 100 de experiencia. Yeah. Has encontrado bendición de Emeris. Has encontrado poción de Renacid. ¡Hala! Son como varios pisos. Bueno, primero vamos a despejar el piso de acá abajo, ¿no? Fantasma ha aparecido. Atacar. Bueno, lo atacamos así. Un poco de magia con Erioto. Y con Valen, pues atacamos normalito. Ok, soy yo. O a pesar de que soy nivel 12, el rifle está súper OP. Has encontrado poción mediana. Has encontrado estimulante. Has encontrado bendición de Emeris. Adelante, adelante. Vamos a pelear. Ah, el diseño del fantasma me gustó mucho. Me recuerda a una carta que salía en... En este... En Yu-Gi-Oh. No recuerdo el nombre de la carta, pero sí que tiene un parecido bastante interesante. El grupo de Amelie ha ganado 100 de experiencia. Venga. Todo sea con tal de conseguir ese cofre que está cruzando a este enemigo. Cool. Wey, yo creo que a este paso voy a subir a nivel 13 bastante rápido. Ah, y si recuerdan, en los anteriores gameplays no había podido explorar las cavernas porque estaba muy, muy bestia. Y ahora pues ya puedo, ¿no? A ver qué hay aquí. Esta mina no son cavernas. Es una mina. Venga, Valen. Tú puedes. ¿Ah? O sea, yo echándole porras a Valen y termino siendo Amelie la que... La que derrota al fantasma. Venga, yo creo que ya solamente queda este. 600. Yo creo que, bueno, me estoy dando cuenta de que el daño del rifle es variable. De repente hace como 2000 y de repente hace... Creo que lo mínimo que ha hecho son 500. Necesitas madera para reparar el puente. Ah, ok. Ahorita lo reparamos. Primero vamos a enfrentarnos a estos dos fantasmas. Ah, solo es uno. Ah, vamos a atacar aquí así rápido. Yeah. Me salió bien, ¿eh? Me salió bien porque siento que con otro ataque no lo habría podido vencer. Vamos a encontrar la oposición. Ah, es que quiero enfrentarme con ese y no se deja. No se deja ser enfrentado. Yeah. Ha ganado. Ok. Ah, una poción del renacido. Genial. Si muere uno de mis compis ya lo puedo renacer una vez. Ok. Aquí, si se dan cuenta, hay un pequeño error. Y es que... Puedo cruzar por ese hoyo. Pero vamos a hacerlo bien. Vamos a... Ah, sí, pero bueno... Necesitas madera para reparar el puente, sí. Ah... Pues bueno. No sé cómo hacerlo, pero ok, ya. Ya crucé. Supongamos que ya lo repare. Casco ligero veterano. Uh, yeah. Nos da un buen loot ahí. Ahora sí, vamos a... Bueno, ya despejamos esta zona. Ahora vamos a despejar la zona siguiente. Aquí ya hay orcos. Ah, miren, ahora sí. No puedo cruzar por acá. Y ya está más oscuro. Más oscuro. ¡Hola! Un ogro. Ah, pero está enorme. Este vamos a darle con... Piedra aplastante. Y bueno, atacar normal con Valen. ¡Oh, es enorme! ¡Eh, falle, no! ¡Aja! Contraataque. Nivel experto, banda. ¿Es que? ¿Ambiliar es nivel 12? ¿Por qué? ¿Que se van a quedar en nivel 12? ¿En serio? No, sí me vio. Diablos. Ok. Vamos a atacar con Amily. Con Elliot vamos a atacar. También vamos a atacar con todos. Ah, ¿por qué fallé? Ahora sí le di. Uy, hay otro piso todavía. Este sí puede huir. El diseño del ogro también me gustó. Pero me gustó más el de... Ah, rayos. Me gustó más el de... El fantasma. No. No. No empieces aquí, por favor. Ah. Y hasta el escenario cambia. Ya vieron. O sea, más este... Más minesco. Bueno, contra este sí no puede huir. Así que vamos a atacar. Ven. Ah, 1800. Ven. O sea, hace un daño impresionante. Ok, aquí sale otro. Uy, miren. Este es nuevo. Poción del renacido. Ok. Vamos a enfrentarnos a este que es nuevo. Ah, este ha de ser el minotauro invencible. Uy, uy, uy. Oigan, es diferente el modelo también, si se dan cuenta, con el minotauro anterior. Con respecto al minotauro anterior. A huevo. No son nada contra mi super mega rifle. Pues bueno, hasta aquí este episodio de Aster Suess. Rápido, pausa. Ahora sí. Hasta aquí este episodio de Aster Suess. Yo creo que voy a grabar uno más. Sí, tal vez ese ya sea el final final. Porque intuyo que la misión que nos encomienda la maga ya es fuera del... Ya es en el siguiente lado del mapa. Y pues ya es donde acaba esta nueva versión, ¿no? Pero bueno, recuerda. Es una o dos personas que ven estos videos. Darle like si te ha gustado. Dislike si no te ha gustado. Y suscribirte para más de este Aster Suess. Para cuando tenga la nueva versión. Entre otras campañas. Y bueno, sin nada más que decir. Yo me despido. Adiós. Adiós.